No sé, 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 no sé. I'm a one girl, I'm a really feeling, como te muerde. Fresh, so fresh. Girl, I'm a one girl, como tu labio y ya me dice. I'm a one girl, I'm a really feeling, como te muerde. I'm a one girl, 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 I'm a one girl. Solo un feco como Manny, lo uso como Armani, de la ciudad toño como Atera y Uriani, donde quieren cohexión y axo mami. Baby, que eres boss, sacude el mago, sabré que tienes que usarte pa' el chau de unión, que tú necesitas, Manny, y de un periñón. Yo tengo lo bueno pa' seguir vacilando, dale mano pa', keep going, turn me on. Por si no estaba guiando, si me dejaste al canto, tu cara es virgen y yo soy santo. Yo cuento que te dieron, que te ve como un banco, que yo soy más santo, dame eso, grita. Girl, I'm a one girl, I'm really feeling, como te mueve. Fresh, so fresh. Girl, como tus labios brillan, me dice. Fresh, so fresh. Tu estás buena como vida, siempre lista para la guerra. Ese cuerpo te chelo, hay que éitámelo. Como es que tú te llamas, a mí me decís. Represento en mi guay, soy dominicano. Donde que tú eres, man, how you like it, y mira. Dale arranque, voy a clavar, wanna take you to my crib, pa' hacerte muchas cosas. Que tú crees de mi camarilla, con roce y chocolate, en el cipa de rebola, de los santo, y para levarte. Dime de eso, encima de eso, te bateme, ven calzo, dame carne, como un preso. Quiero me gustan los huesos, déjame caer tu peso. Y no te hagas la tonta, que yo sé, tú sabes de eso. Oíste, que yo sé, tú sabes de eso. Girl, a mí me gustan los huesos, déjame caer tu peso. Y no te hagas la tonta, que yo sé, tú sabes de eso. Papi, papi, póngelo con calma, que tú sabes que yo soy la razón por la que varios dejaron de hacer reggaeton. Ok, no te pases fresco, esto es pa' la gata. ¿Me comprendes? The Real Ken, baby. Nos tra... Haciendo la cosa a mi manera, pa' que le duela. N-A-U-Z. T-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R